Babiet Checopar entrevista a Fernando burlando por el caso Loan, quien le dice que si no fuera por el periodismo que mantiene viva la situación, esto ya habría pasado al olvido, los primeros fiscales eran un verdadero desastre, hicieron que Loan estuviera mucho más lejos que en sus momentos iniciales, la policía acá me da la sensación que es una fea policía, no me gusta la anuencia que tienen con los fiscales, el gobernador hace tres días salió a decir que esto fue un accidente, no se lo cree ni, la propia persona que hizo la denuncia, se cagó en lo que el padre de Loan vio, porque el padre vio que eso no fue así. No hay duda que si no fuera por el periodismo y ahora vos, eso hubiera quedado ganado. El periodismo, no, 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 es el periodismo que mantiene viva toda esta situación, son ustedes los que realmente hacen que todos traten de trabajar, excepto en corriente, que los primeros fiscales eran un verdadero desastre, técnico, cadencia y vocación por el trabajo, hicieron realmente que Loan quede hoy mucho más lejos de lo que hubiera estado en esos momentos iniciales. Ahora te digo, Fernando, espero que esto no se diluya como lo que pasó en Formosa, en Chaco, perdón, y que termine el Sieno Nada y que agarren a dos perejiles, que María Grande... Para, para, déjame, déjame, déjame correcirme algo. Nosotros en Chaco tenemos a los Sena, todo en cana, y vamos a ir a un juicio por jurado ahora a la brevedad. Sí, pero nos quedó afuera el gobernador. No, bueno, lo que pasa es que el gobernador fuera del gobierno, porque si no fuera electo. No, ya sé, pero está todo muy podrido. ¿Sabés qué pasa? Bueno, pero en el homicidio de Cecilia no hay vínculo con eso. No, no sé. ¿Sabés qué pasa, Fernando? No se ve, no se ve, no se ve, la causa no se ve. ¿Sabés qué pasa, Fernando? No, por ahí ni se hablaron ni conocían a la chica, el gobernador. Pero es todo el mismo empate en las provincias, con los mismos gobernadores, los mismos políticos. La fusión del Poder Judicial, obsecuente, el Poder Político es una vergüenza. Pero muy cagones, muy cagones, algo que realmente da la preocupación. Esto en Buenos Aires no pasa, no pasa. Es una calidad técnica, moral y realmente que los, cuando tienen que hacer algo, le meten pata. Cuando hay convicción, le meten pata. ¿Vos viste la película El silencio de los inocentes? Sí, sí, la vida. Uy, el papá, el papá del nene y la mamá, me hacían acordar a los dos personajes de esa película. Ahora, el abuso de la humildad, el abuso de la pobreza, el abuso de la buena gente. Ya, todos, ya hablaba, a mí, hablan los funcionarios de LOAN, porque nos olvidamos todos de LOAN en esta, 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 en la obra de la prioridad. Hablan de LOAN muerto, LOAN violado, LOAN vivo, sacan tuitas diciendo que es un éxito de investigación, estando, estando, este LOAN, pueden tirarlo por, por muerto. Y nadie, nadie, que se acertó a los padres, ¿entendés? Ahora, vos... A mí me tiene que hablar de un buen día, pero la puta es que lo parió. El padre, los padres, los padres no le importan a nadie. Yo lo veo al papá de esa cara degastado, desbastado, y además, viste, que no tiene ningún poder esa gente. ¿Sabés cómo lo tuve? Algo más de hacer hoy. ¿Sabés las veces que lo traje al campo? Lo tengo de acá para allá, hay café, me voy para acá, bla, bla, bla. Lo estamos viendo loco, pobre hombre. En algo, ojo, mantenemos, mantenemos con, 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 con esperanza la idea de que lo han, que lo han preservado, que lo han guardado, para, realmente, para seguir con la plata, no, para devolver, ¿no? Ahora, ahora, que no, que, que no nos quedemos... ...que no nos quedemos, Fernando. Que puede ser verdad, ¿eh? Pero la boludez del accidente de la camioneta, porque esa rayadura de camioneta no es de un nene. Ah, la verdad, mira, vos que sos un bicho, te digo. Ni el abuelo, ni el papá. El papá estaba ahí, y estaba la abuelina, en el lugar, buscando, supuestamente, a LOAN. En ningún momento, dijo, este, que había pasado lo que pasó. Aparte, que se han visto todos. ¿Sabés? Porque acá, a mí me encantaría que vos, la voz que te gusta el periódico, a mí me encantaría que estés acá, viendo. Miras tanto, miras tantas barbaridades, este, para comunicar, este, la verdad objetiva a la gente. Eso realmente la pasaría, escuchándote muy bien. Porque vos, vos, fíjate, Fernando, fíjate que minimizaron todo un accidente de tránsito, una locura esto. Sí, la situación sea, sea, ojo, no hay que encertar ninguna hipótesis. Este hipótesis es una vergüenza, es algo construido, es una, una, una triquimera procesal, que mi viejo, o, 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 el que yo trabajé en el jugador de penal, que me tenía algo, que me estaba calvo, si venía a un tipo a tratar de denunciar eso, para, para impulsar a hacer una investigación, ¿no? Este, me tiré a preso, al que están pagando, a la juzgada, a todo lo que estaban atrás, ¿entendés? A todos, que no salían de jugado, te lo garantizo. ¿Y cómo termina? A veces que todo es joda para los fiscales de, algunos fiscales de la provincia. ¿Y cómo termina esto, Fernando? Mira, la investigación está, dentro de 30 minadas, va, va, faltan, este, que siguen, que creo que tienen que llegar en la brevedad, es inminente, todos los reportes e información, este, de los teléfonos secuestrados. El tema es mucho más grande de lo que vos te imaginás. La policía acá, me da la sensación, que es una fea policía, ¿eh? Fea, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta la anuencia con los fiscales, esto es lo que, por lo menos en esta causa, y lo que la gente dice, porque acá la gente se queja, se queja mal, es como que están esperando que sea alguien, como ustedes, como los medios de comunicación, para empezar a decir algo, porque si no, no se atreven, ni hablar en contra de un comisario, ¿se entiende? Esto es la punta del ovillo, ¿no? No se atreven, no se atreven, no se atreven, hoy me estaba haciendo de la fiscalía, se me arrima un funcionario, un alimento funcionario, y me dice, mirá cómo es la vida acá, entonces me empieza a contar, obviamente todo el mundo me cuenta cosas, y me dice, mirá, acá un comisario es una celebridad, una celebridad del poder, así, a la manera, yo no quiero poner rótulos, pero realmente es para preocuparse. Es que los comisarios tienen derechos sobre la vida y la muerte allá, vos sabés cuántas veces hay gente que deben pasar por las armas y nunca nos enteramos acá, yo conozco bastante la Argentina de punta a punta, y vos sabés, así como también las violaciones y los abusos en esos lugares, de las chicas por el poder, de las chicas entregadas, eso habría que empezar a fondo, a trabajarlo a fondo. Sí, porque, ojo, en el interior realmente ocurre, lamentablemente, insisto con el caso Cecilia, mirá que hubo un cambio, hoy tienen un gobernador diferente, de otro partido, hay un gran ministro de seguridad, el que entiende cómo son las cosas, cambian, ojo, no te digo que vaya a cambiar absolutamente todo, pero se generan cambios, Gaby, con la verdad, fue el caso, claro, que empezó a haber seguridad bancaria, se pusieron los biombos para que no te vean en la cola. Fue, no sé, todos los casos, todos los casos, en definitiva, cuando son bisagra, provocan algo. Hoy se está tratando, de acá a muy corto plazo, todo este tema vinculado a la venta de criaturas, que también es una triste realidad del interior, la pobreza, la falta de valores, la falta de educación, todas esas cosas le hacen tan mal, tan mal a la vida. Hay familias con muchas criaturas que terminan pensando que entregaron entre un hijo, tal vez es su mejor destino. Que no se puede entender en este momento de la historia, ¿no? Se pueden entender muchos casos, hasta el caso Robledo Puch, hoy, es vigente. Hay mucho, hay mucho, va bien. Pero la venta de chicos, vos sabés que hace 20 años la investigamos, inclusive hubo una jueza presa en Jujuy, la Nata. Acá también, acá hubo un tipo, hermano, nosotros estamos buscando antecedentes y le pedimos a la justicia que busque antecedentes para encontrar patrones, ¿no? Y acá hubo casos emblemáticos, ¿eh? Después dicen que acá no pasa, pero no, acá pasa, pasó. No, no pasa en todos lados. Acá presa. Sí, ese pasa. Fernando, Fernanda Carbonell le habla. ¿Qué piensa? Usted recién hablaba de los funcionarios, del poder. ¿Qué piensa del rol del gobernador en el caso? Yo lo quiero lejos. La justicia lo necesita lejos. Cuanto más se aleje del caso, acá hay una directora del proceso que es la jueza con competencia federal. Hay un fiscal que está investigando. Todo lo que sea la política que interfiere en la investigación le hace daño, le hace mal. Le enturbia, la gasta, la cansa. ¿Y sabes qué? A mí no me gusta ver un funcionario preocupado porque el gobernador está defendiendo una postura. Hace tres, cuatro días salió a decir que tuvo un accidente. Y perdóname, no se lo cree ni la propia persona que hizo la denuncia. ¿Qué porquería? Y se cagó, se cagó en lo que el padre vio. Porque el padre vio que eso no fue así. El padre de Loan. Pero vos sabés que... Ahora, ahora, ahora. Ahora, esta gente es gente muy humilde y muy tranquila. Yo, yo, a mí me desaparece un hijo, me matan un hijo y yo tengo el tipo asesino. Si a mí me parece una cosa así, yo no sé qué hago, Babi, si me matan un hijo. Yo hago lo mismo que hice cuando quisieron violarlo. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, 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 yo te estoy diciendo casi lo mismo, ¿no? Pero realmente, y me echó tan huevo que no sea. Pero vos... ¿Sabés qué? ¿Sabés por qué? Porque el corazón lastimado ha herido. Es el de uno. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Imagínate, salió a decir una cosa que no es real. Salió a decir qué es real, que estaba el caso de este resuelto. Y todavía lo van y sabemos dónde está. No sabe nadie dónde está. Están en pelotas. Ahora, vos sabés que cada noche, cuando llega el atardecer, uno piensa que es un día menos que nos queda para encontrarlo. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo, vos sabés. Vos sos un tipo que conoce, conoce cómo trabajan los delincuentes y cómo trabaja la policía y la justicia. Así que, la verdad. Esto, ojo, para. Esto es algo que tiene con el sentido común. Es un sentido que parece que acá algunos funcionarios... No lo perdieron, nunca lo tuvieron, ¿eh? No es que lo perdieron, ¿eh? No lo tuvieron. Los fiscales que trabajaron inicialmente, que fueron los fiscales que fracasaron en una investigación que le pudo dar tranquilidad hasta el propio gobernador. El gobernador no puede seguir defendiendo esta justicia. Tiene que tomar actitudes, sanciones. La policía, que tanto prueba, viejo, a decir a qué policía bajaron. O sea, vos, que me hace una pregunta a vos. A vos, que sos un dicho. Decime una cosa. Un comisario. ¿No tiene su gente de confianza en la comisaría o en la pertenencia? Fernando, buenas noches, Magui Vigil. Justamente con esto, que mencionaste dos veces a los fiscales, y yo tengo en mente constantemente, cuando el fiscal general habló de la familia, cómo vamos a sospechar de la familia, cuando el ABC es siempre empezar o investigar también la familia. Pero, ¿qué crees? Que es una... No, 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 sospecho todo. Claro, es una convivencia... Es distinto, es distinto sospechar. A ver, veo, te escucho. Y bueno, yo, ¿sabés cuántas...? Mirá, recién hoy José está con nosotros, conmigo, ¿no? Porque yo sé que le voy a ser bastante raro. Pero yo volví loca, pregunta, lo hablaba, lo hablaba. Lo volví loco, lo volví loco. Y luego, y recién hoy, después de tomar, de estar un buen rato con la familia y con ellos, y compartir otras cosas, recién hoy empezó a hablar cómodo, ¿entendés? Sí, hoy empezó a hablar cómodo. ¿Y qué te decía? Bueno, hoy fue mucho más claro. Revolvimos, dice, lo que ustedes le llaman el Granheim. Fuimos, fui del altar que tiene ahí la abuela, el lugar donde hicieron ese almuerzo, hasta el lugar donde pudo haber, donde pudo el hogar. Y ahí después de empezar a recorrer, pues no lo pudieron haber sacado. Ahora, disculpame. Los campos al daño. Disculpame, Fernando. Si hay cinco personas con criaturas, uno pisa a una criatura con el auto, no necesitamos ni investigar. Se sabe a los dos minutos. Esto no es así y no cierra. No solamente para, lo hubiesen visto. Claro. Todos hubiesen visto. No, uno. No, esta chica que no dijo nada, no le dijo para. Y no solamente no le dijo a José que estaba buscando a su hijo, tampoco le dijo nada a la madre. Claro, claro. Estaba ahí, que estuvieron buscando, estuvieron buscándolo hasta, ¿cómo? Lo pisó en la camioneta y vos lo seguías buscando. ¿Y por qué pensás que dijo esta versión, Aurelina? ¿Por qué de pronto fue? Cuando una causa se politiza, pasan estas cosas que no hacen más que enturbiar, ensuciar. Ensucian todo, ¿entendés? Y si hay algo bueno, y si uno sospecha hasta lo del bueno. Fernando, vos sabés que está todo un país esperándote a vos, ¿no? Detrás tuyo por la única verdad que podemos conseguir. Imaginate que para mí, profesionalmente, eso me emociona, me gusta. De hecho, toda mi vida por ser un buen abogado y me hacen sentir que soy bueno. Y bueno, yo lo quiero encontrar. Yo lo quiero encontrar. Estamos todos al lado tuyo. Lo quiero encontrar. Y si ustedes están, yo tengo esperanza. Si ustedes se me van, estamos al horno, porque esto, si no hubiesen estado los medios, pasaba como un extravío de personas. Estamos todos, ¿eh? Yo, por lo menos, acá todos incorporados la radio entera tras tuyo. Te bancamos, te rebancamos como siempre y andá teniéndonos al tanto. Gracias. Vale, dale. Un abrazo, Fer, un beso grande. Un gran abrazo, un gran tenido, un placer hablar con vos. Un placer de nuevo. Chao, ok. Un saludo, un gran abrazo, un gran abrazo, ¡Gracias por ver el video!